Debería tener un espacio para que Puerto Viejo sea la primera capital a nivel mundial en respetar un espacio para los malabaristas. A diario los observamos, son parte de nuestros días. Sus paradas con frecuencia son donde existe la intersección más larga de los semáforos, en la capital de Los Manavitas, Puerto Viejo. Inician esta labor desde muy tempranas horas del día. No les importa la condición climática. Unos dicen que lo hacen por necesidad. Otros solo se contentan con una sonrisa del conductor. Pero la mayoría lo hace por dinero y por amor al arte. Un minuto de alegría, un minuto de sonrisa, un minuto del arte. El arte aquí a los estaríamos masificando. Aquí indistintamente que tengas los recursos, que no tengas los recursos, tú puedes acceder a ver arte breve. Para muchos, su forma de vestir no les incomoda. Sus tatuajes en el cuerpo representan parte de su estilo de vida. Y hay personas que apoyan su trabajo diario. Excelente, excelente. Y debemos darle oportunidad a toda nuestra gente. Lo que pasa es que para mí, si bien esto me ha de comer, yo le quiero mostrar algo bonito a la gente, ¿sabes? Que están todo el día con el celular, renegando en el auto, con calor, ¿me entiendes? Una sonrisa a mí no me cuesta nada. Y espero no menos que una también de vuelta, ¿sabes? Más que quizá, si bien necesito la plata para vivir, muchas veces la gente me aplaude o me sonríe. Así, sinceramente, ¿sabes? Y eso también es reconfortante. La mayoría de estas personas son extranjeras. Están de paso por esta ciudad. Indican que ellos conocen de cultura por visitar algunos países. Se saben cuidar solos, porque la calle se los enseñó. Yo conozco cinco países ya con mi arte. Y conozco todas las culturas, gastronomías y sitios. Y me siento muy lleno. También me ha llenado como persona y me ha culturizado. Y me ha alejado de muchas cosas, de la calle, porque aquí en la calle uno está propenso a todo. Y uno con el arte mantiene la mente ocupada, el corazón lleno y positivo siempre. Lo que un libro no te enseña y un libro te enseña lo que la calle no te da. La dignidad por el oro no se empeña. Por eso me mantengo firme ante la sociedad. Con palabras rebuscadas, tejen mentiras elaboradas. Para engañarte su confusión organizada. Mi punto es real. Si lo que hay tanto está mal. Clausura, la música en general. Que escuchaban los autores de 9-11. Que escuchaba Timothy McBain en aquel entonces. Que escuchaba el asesino del famoso Beatle. Las autoridades manifiestan que en ocasiones han socializado el tema con algunas de las personas que realizan estas actividades llamadas artes callejeras. Que se transforma en un trabajo diario para su existencia. Pero ellos se movilizan rápido, de una ciudad a otra. Y es difícil para las autoridades controlarlos. El malestar está en el momento en que la luz del semáforo cambia al color verde. Ellos obstaculizan el paso de los vehículos. Tenemos muchos inconvenientes en estos casos porque se generan a veces que los tiempos semafóricos se tardan un poco más porque las personas no calculan los tiempos que están realizando este tipo de malabares y hace de que el vehículo no pueda trasladarse de manera inmediata. Nosotros ya hemos notificado a los organismos competentes con la finalidad de que si se van a realizar estas actividades no dificulten en este caso al tránsito de la ciudad. Depende del lugar, depende mucho del país. He estado en países en que no podía trabajar haciendo malabares porque migración me deportaba. Tipo, si pasaba migración yo tenía que salir corriendo porque te llevan, te devuelven a tu país. Ellos están expuestos al tipo de accidentes. Tengo entendido que meses atrás hubo un accidente que fue la pérdida de una vida humana por un extranjero que realizaba este tipo de acciones y lo que buscamos es precautelar la integridad de todas las personas que están dentro de las vías de la ciudad. Tal vez por un conductor imprudente que no respete las señales de tránsito. Hay gente imprudente y lo pueden chocar. Expresan abiertamente que algunos consumen ciertas sustancias de forma casual, sin hacerle daño a nadie. No sé, yo no puedo hablar generalmente de todos. A ver, todos consumimos algún tipo de droga, o sea el cigarrillo, o sea el alcohol, o sea el café, la cafeína, ¿me entiendes? O tomar tu ibuprofeno, cualquier tipo de pastilla. Drogadictos hay muchos en ese sentido. Yo tengo mis gustos, yo fumo, yo no bebo porque no me satisface, ¿sabes? Pero sí, me fumo mi tabaco, fumo mi hierba, pero sin hacerle mal a nadie, ¿me entiendes? Para que anden robando, pues es preferible que anden haciendo la plata, hacen reír. En otros países este tipo de arte es muy apreciado por la gente. Ellos se consideran artistas que no siguen ciertas reglas de la sociedad. Cuidan su trabajo como un verdadero arte callejero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!